Pero sí me hace pensar y valorar cada instante y creo que el cáncer finalmente fue una bendición. El pasado 22 de marzo la reconocida actriz mexicana Rebeca Jones partió de este mundo. Sin embargo, en el 2020 grabó un video donde nos dejó una lección de vida. Este video fue para una campaña de empoderamiento de la mujer que lamentablemente nunca se hizo público, pues no cumplía con unos cuantos lineamientos. Sin embargo, tres años después, el video ha salido a la luz y hemos podido escuchar las emotivas palabras de nuestra querida Rebeca Jones. Donde se muestra decidida a continuar con su vida y sus planes, porque para ella vida solo hay una y hay que disfrutarla. Con mucha valentía, Rebeca enfrentó durante años la enfermedad que la quejaba. Y en más de una oportunidad le privó a sus seguidores no tenerle pena, pues ella sabía manejar su situación. Si me estás leyendo y me quieres, no me tengas lástima. Fue lo que Rebeca escribió en uno de sus últimos posts, pues en su aparición pública más reciente se le vio muy delgada. Sin embargo, la querida actriz confesó haber hecho las paces con la muerte. Y en la lección de vida que nos envió, nos decía que la única forma de disfrutar el día a día era aceptar que inevitablemente al final algún día llegaría. Me hizo pensar que lo más inteligente que podemos hacer es amistarnos con la muerte. Rebeca entendió que la vida se va en dos por tres, así que optó por vivir en plena conciencia que todo tiene un fin. Y por eso prefirió no tenerle rechazo ni temor a pasar a una siguiente etapa. Y pues así fue, señores. Rebeca Jones confesó en muchas oportunidades que a pesar de vivir con este mal, nunca se dio por vencida. Y aún así continúa con sus planes a futuro. No me anilané, al contrario, dije, a este monstruo lo vamos a vencer. Es por eso que en cada momento de su mensaje nos decía que lo más importante es disfrutar. Y ahora nos quedamos con su ejemplo, pues Rebeca aprovechó todas las oportunidades y nunca dijo no puedo, a menos que su hospitalización se lo haya impedido. Cuando lo esencial es el momento presente. Fue así que apostó por un nuevo mundo y tuvo papeles importantes en series de Netflix como La Casa de las Flores en 2018 a 2020 y Quién mató a Sara en 2021 a 2022. Incluso hasta el último participó en la telenovela Cabo, de donde tuvo que retirarse porque su salud ya no se lo permitía. Pero no cabe duda que fue su sueño cumplido. Todo el tiempo hubo una voluntad mía, evidentemente, de regresar al trabajo lo más importante. En fin, señores, Rebeca Jones se fue de esta vida dejándonos una lección muy importante. Hagamos de la muerte nuestra viada, nuestra cómplice, nuestra amiga. Así como Rebeca, tenemos que aprender a vivir con la muerte y ser conscientes que en algún momento llegará y no precisamente por algún mal. Y dejemos de pensar que solo nos va a llegar si tenemos una enfermedad normal. Por eso tenemos que empezar a disfrutar la vida y los momentos porque nunca sabemos cuando todo se termine y no nos queremos ir sin haber cumplido nuestros sueños y metas como la querida y recordada Rebeca Jones. Cuéntame en los comentarios tú qué opinas de este conmovedor mensaje que envió la actriz. Y hablando de Rebeca Jones, te contamos que se llevó una preocupación sin solución a la tumba. Si quieres saber de qué se trata, te lo dejo en el siguiente video.